hace esta investigación, ellos van a determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad o no, si en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad o no. Para eso, ya esta es la sexta semana que nos reunimos estos familiares de presos políticos y familiares de héroes caídos para que ellas mismas, la madre de los que ya no están, los familiares directos de los presos políticos, puedan describir sus casos. Una descripción detallada de lo que han vivido y de qué está pasando el día de hoy con cada uno de sus casos. Antes de presentar a los cuatro testimonios que tenemos hoy en esta sexta audiencia, queremos informarle al mundo y a toda Venezuela que la cifra de presos políticos hoy en Venezuela es de 391 presos. 391. Nuestra lucha es por la libertad. Todos los días esperamos liberaciones. No puede haber ni un preso político más. Tener un preso político significa que es un país que no tiene democracia. Esperemos la libertad de estos 391. Es la esperanza de muchas familias. Es lo que tiene que pasar para lograr la libertad de todas estas familias que sufren estas cárceles, tratos humanos, crueles y torturas. Al igual que la cifra de los fallecidos. Fallecidos en las protestas pacíficas. La cifra es de 128 venezolanos. La mayoría de ellos jóvenes. La mayoría de ellos contidos. Armas de fuego por encima de la cintura. Estos testimonios los hemos escuchado aquí, en estas audiencias públicas. Y estos testimonios, cada palabra, cada oración, cada cifra que se dé en esta mesa, ha sido pasada directamente a las oficinas de la OEA. Llegan directamente a la OEA y a la Corte Penal Internacional para que conozcan bien cada uno de los casos. El día de hoy tenemos dos familiares de presos políticos y dos familiares de héroes caídos. Hoy vamos a escuchar los testimonios de... Yocasta Hernández, es familiar del preso político Luis Lugo, que está preso desde el año 2015. Cándida Colmenares de Hernández, ella es esposa de Osvaldo Hernández, preso político desde el año 2014. Vamos a escuchar el testimonio de Carmelina Civitillo, familiar de Armando Cañizales, de 18 años, fallecido este año 2017. Y vamos a escuchar el testimonio de Damaria Vendaño, madre de Nelson Arevalo, que tenía 22 años y falleció este año 2017 en protestas pacíficas. Escuchamos con atención estos testimonios que van directo a la OEA. Comenzamos con Yocasta Hernández, familiar del preso político Luis Lugo. Buenos días, yo soy Yocasta Hernández, la prometida de Luis Lugo Calderón. Él es primer teniente retirado de la aviación. Fue tenido el 11 de febrero del 2015. El 11 de febrero del 2015, en la ciudad de Maracay, a las horas del mediodía, fue el Sevin a buscarlo, sin ninguna orden de captura. Luego de eso, a las dos horas, vuelve el Sevin con él y amenazan a su familia de que si no los dejan entrar a la residencia, también se los van a llevar detenidos. Había un menor de edad en la casa, después cojaba su pertenencia, ellos se llevaron todo lo que era material electrónico y ellos andaban buscando un uniforme. Ellos pedían un uniforme. Queremos un uniforme, por favor colaboren, colaboren con un uniforme si no nos llevamos detenidos. Ellos se fueron a su casa, a la casa de Luis Lugo Calderón, sino a la casa de su abuela. Su abuela tuvo que salir corriendo buscando un uniforme. Le encontraron una granada y dijeron que si ellos no aceptaban colaborar, iban a sembrar una granada y el delito que le iba a incultar iba a ser peor. Su abuela buscó un uniforme. Por lógica, él tenía una semana de haber dado de baja. Por lógica, tenía un uniforme en su casa. Él queda como reserva activa y, por lógica, tenía un uniforme. Él es militar desde los 11 años, ya que él estudió un briso militar, pero dentro de la escuela de aviación. Nosotros teníamos planes de irnos al país ese año, porque ya él tenía un trabajo en el exterior como piloto. Luego se lo lleva en el Sevilla. En el Sevilla dura tres días. Su orden de aprehensión la hacen delante de él, en el Sevilla. Y le dicen, bueno, aquí está tu orden. O sea, ni siquiera fue en el momento que lo fueron a buscar. O sea, no tenían orden de captura. En el Sevilla él es torturado. Luego de eso, los tres días se lo llevan al Dijesín Moleita. En Dijesín Moleita él lo tiene en un cuarto dos por dos, en los sótanos de Moleita, donde jugaban con la temperatura, con temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Él estuvo unas cuantas horas en un cuarto oscuro. Hicieron muchas torturas psicológicas y físicas, tanto así que a él lo coaccionaron a responder interrogatorios y si no eran respondidos de la manera que ellos querían, él era torturado. Él tiene lesiones en los testículos y tiene lesiones en el pecho. Él tiene problemas respiratorios. En el DIN, a él lo sacaron de emergencia por un problema respiratorio. Luego de eso, él no ha tenido atención médica. A él no ha llevado a ningún centro asistencial a revisarlo. Esas denuncias se hicieron antes de la preliminar. Las denuncias por el maltrato físico. Esto no llegó a ningún lado. Nunca lo llevaron a un médico. Luego de eso, él es trasladado a Ramo Verde. En Ramo Verde, llevó todo su tiempo de juicio. Él fue sometido al escarnio público, ya que por medios de comunicación, tanto del Estado y por entidades del Estado, fue publicado un video muy corto con su foto, donde lo ponían como traidor a la patria. Traidor a la patria por pensar diferente a ellos. Se habló al momento de su detención, la noticia que sale es que con un avión, un tucano artillado, ellos iban a dar un golpe de Estado. A la hora de presentarlo, esto no fue medio para imputarlo. La ley de imputas, instigación a la rebelión y uso indebido de prendas uniformes militares, siendo un militar retirado con una semana. Luego de eso, bueno, de Ramo Verde, el juicio tenía todas las pruebas viciadas. En una oportunidad, los jueces fuera de sala nos dijeron que esto era una orden de arriba. Esto era una orden que se tenía que cumplir. Y la orden era condenarlos. Condenarlos así no existiera nada. Porque nos dijeron, este caso es para que los muchachos estén afuera. Ellos no deberían estar aquí porque no hay pruebas. Aún así, fueron condenados, Luis fue condenado a nueve años. Una condena que de verdad no es la que debería detener, primero porque es inocente. Luego de eso, sin ninguna orden de traslado, lo mandan a La Pica, en Estado Monaga. La Pica tiene ya dos meses ahí. Su hermano trabajaba para una industria del Estado. Lo obligaron a irse de la industria porque por el solo simple hecho de ser hermano de un golpista. Tanto fue en la guerra psicológica que le hicieron a su hermano, que su hermano se tuvo que ir del país. Nosotros como familiares hemos sido perseguidos. Perseguidos por el SEBIN y por otros medios del Estado. Nos han torturado de verdad psicológicamente porque esto no es fácil. En nuestra familia hay militares activos que se han tenido que alejar de Luis por el simple hecho de no ser perjudicados. A sus compañeros de armas los han amenazado. Por el simple hecho de poder tener contacto con alguno de ellos, con alguno de los golpistas, como le dicen, pueden salpicarle este tipo de cosas. Para nosotros ha sido difícil, tanto por el tiempo, por la distancia, a nivel económico, llegar hasta Maturín. Yo por lo menos lo he visto desde que se lo llevaron, lo he visto una sola vez, porque de verdad es muy difícil para nosotros. Hoy su mamá iba a venir, pero se le ha hecho muy complicada toda esta situación. No ha sido fácil para nosotros. Nosotros nos íbamos a casar antes de esta situación. Hemos intentado casarnos como estamos, pero no nos han prohibido. Yo siento como familiares, como novia y como jóvenes de este país que nos han robado la juventud. Porque somos muchachos jóvenes, con planes, con ningún tipo de sentimiento malo para este país. Y simplemente nos robaron eso, nos robaron nuestra esperanza de seguir. Ojo, sabemos que vamos a salir de esto, porque somos inocentes y vamos a tener una vida normal de jóvenes, la vida que nos merecemos. Gracias. Cándida Corminares de Hernández, esposa de Osvaldo Hernández, preso político desde el año 2014. Buenos días. Soy Cándida Corminares, esposa de general de división Osvaldo Hernández. Fue detenido el 24 de marzo de 2014. Se encontraba en el Ministerio de Educación para la Defensa. En ese momento, su voluntad de trabajo fue convocado a una reunión por el consejo de inmediato, el mayor general Cintere. Y durante la reunión por el año 2014. Y fue detenido. Luego de allí, pues, está al lado de esas instalaciones. Duda aproximadamente como cinco meses aquí, en un sótano, con el mismo problema de temperatura, cambios altos, calor, frío. Durante su estaría en el DGCIN, fue visitado por altos funcionarios del gobierno para tratar de negociar su libertad. Por supuesto, siempre fue negado. Él ha sido un militar completamente dedicado a su trabajo. Es un militar que se ha dedicado siempre a hacer su trabajo. Es un piloto con más horas de vuelo en la aviación. Tiene 6.200 moridos horas de vuelo en los sistemas de Hércules y Gómez. Pero simplemente por ser un militar constitucional, es perseguido. Durante su estaría en el DGCIN, es visitado, como les dije, por altos funcionarios para tratar de negociar su libertad. Él se niega a consecuencia de eso. Hemos sido, fuimos perseguidos. Tuvimos intentos de secuestro. Tenemos una hija. Nuestra hija tuvo que salir del país. Nuestra familia ha sido completamente separada. Durante su estaría, en el DGIN, antes del juicio, fue sometido a un proceso administrativo, fue dado de baja. O sea, prácticamente siendo juzgado por los mismos delitos, prácticamente dos veces. Le dan de baja y luego es sometido a un juicio. Antes del juicio que inició en febrero del 2015, él es trasladado del DGIN, lo envían a Ramo Verde. Luego de Ramo Verde, lo envían a la cárcel de La Pica. Prácticamente estos tres lados se ven como una tortura psicológica para la familia, porque no solamente ellos están presos, está preso la familia. Porque nosotros somos primos, somos perseguidos, somos acusados. Entonces, todos sufrimos la misma situación. No solamente ellos están presos, también son presos nosotros los familiares. He sometido a juicio entre febrero y mayo del año 2015. Un juicio completamente viciado, con muchos testigos que ninguno dijo que fue instigado, incluyendo el mayor general Quintero, que era solo inmediato, formó parte de los testigos y en ningún momento dijo que el general lo había llamado o lo había invitado a una reunión, a alguna instigación, nada de eso. Simplemente con el testimonio de tres personas que prácticamente llevaron a la audiencia un guión. Con esos testimonios ellos fueron anunciados. Mi esposo fue condenado a ocho años y siete meses, indicando como sitio de reclusión el centro de propulsados militares de Santa Ana y Tachi. Más castigo, más difícil. Ya en este momento me toca sola, porque ya mi hija está fuera del país. Eso queda aproximadamente como a catorce horas de viaje en cargo de nuestra residencia. Nosotros vivimos en Maracay. Es completamente difícil para nosotros desde el punto de vista económico. Volvemos por seguridad. Yo viajo en autobús, autobús, en el momento de la inseguridad sabemos todo lo que sucede acá en Venezuela. En ese sitio de reclusión hay que llevarle todo, la comida, todas sus cosas, porque es súper reciente todo eso por allí. Pero bueno, lamentablemente fue ese enerciado eso, fue acusado de rebelión, instigación a la rebelión y falta de codo. Más allá de eso, lo más preocupante que estamos atravesando en estos momentos es su problema de salud. Desde el día 30... Desde el día 30 de marzo de 2016 va una comisión del Hospital Militar a Santa Ana y casualmente, pues, está pasando revista y ve a los enfermos y ven al general. En general le examinan y le dicen que requiere una evaluación odontológica urgente. Eso fue el 30 de marzo de 2016. Nunca hicieron el traslado para el hospital, hasta en noviembre de ese mismo año, que va casualmente otro operativo a la cárcel. Y nuevamente consiguen a mi esposo, ya no solamente con el problema odontológico, sino con una inflamación de ganglios a nivel del cuello. Los médicos emiten un informe y sugieren que sea trasladado para el Hospital Militar de Caracas por los síntomas que presentan. Ellos dicen que requería de exámenes especiales. Ese traslado nunca se dio. Eso pasó hasta el mes de enero, que lo llevaron al Hospital Militar del mes de enero del año 2017, le hacen la extracción de la muela, lo trasladan ese mismo día, lo regresan a la cárcel, a los 15 días lo llevan al chequeo, y siguen el general con los ganglios inflamados. Los doctores sugieren nuevamente que debe ser internado para hacerle exámenes, pruebas especiales, y supieren que sea en Caracas. No lo hacen. Lo regresan otra vez a la cárcel. Pues nosotros con el abogado se tramitaron los permisos ante el PSJ, aún existiendo la orden, entonces empezó como la negativa traslado. En el centro decían que era el hospital, en el hospital decían que era el DIN. A todas estas, yo, bueno, en todos esos organismos, prácticamente lo que se hace es mular de los familiares. Hasta que, bueno, en abril de ese mismo de este año, lo trasladan al hospital militar, y por fin logramos que se le haga una biopsia. El internista que lleva el caso sugiere nuevamente que él sea trasladado a Caracas. El informe tiene fecha del 21 de abril de este año. Pasaron todos estos meses, finalmente fue trasladado el 22 de septiembre de este año. Actualmente él se encuentra en el hospital militar de Caracas. Nuevamente se hicieron todos los exámenes. Le hicieron una biopsia, y la biopsia arroja que tiene un tumor epitelial. Ahorita estamos esperando el resultado de una inmunotipina, que es la que va a determinar dónde está ese tumor, y qué procedimiento, qué tratamiento se debe aplicar. En estos momentos, pues, sobre todo esto, muchas menciones, esperando esos resultados. Y bueno, y no dejo de preocuparme, pues ahora, la situación de, imagino que también todos sabemos, la situación que tenemos en el país. Y bueno, y si, más allá de esto también, todo lo que sufre uno como familiar. Cada vez que uno va a un centro de esos de religión, el maltrato psicológico, las requisas por las que uno tiene que pasar. O sea, son tantas cosas que vivimos como familiar, que bueno, solamente pedimos a Dios que pueda hacer algo por nosotros y que a los que estos señores se han perdonado por Dios. De verdad que son muchas las injusticias que le han hecho. Gracias. Gracias por esta ventana. Gracias. Con el caso de Osvaldo Hernández, precios políticos de su punto de vista 54, precios políticos de estar en gradas condiciones de salud. Y pedimos a todas las instancias internacionales que nos dediquemos a visitar las clases de los estudiantes de los estudiantes de los estudiantes y que todos juntos logremos hacer el regalo de medicamentos necesarios para que los puedan la voluntad de tener los estudios de medicamentos allí o en ese que son hombres de libertad que en este momento ya están donando medicinas para los familiares que los necesitan. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Carmelina Cintillo. Ella es familiar de Armando Cañizales. 18 años tenía Armando cuando salió a una marcha pacífica. Fallecido este año 2017. Armando Armando un niño ejemplar, buen estudiante, buen hijo, buen niño. Un niño de Venezuela ese día fue a introducir los papeles de la Universidad Central de Venezuela tocado el viola en la orquesta Simón Bolívar. Ese día le suspenderon un toque que tenía en el paraíso y le dijo a su papá que iba a salir con su hermano de 21 años a la manifestación porque él creía en una Venezuela libre, en una Venezuela próspera, la que les contábamos todos que era hace muchos años y decían que teníamos que pelear para tener una Venezuela libre. Ese día le dije yo no salgo esa gente es mala y me dijo mamá carne yo estoy con Dios y con la Virgen y tu ave que no me va a pasar nada. A un muerto para el cual me llamó mi hermano me dijo que hermano lo había matado. Hasta el sol de hoy no tenemos ninguna respuesta. Ya han pasado cinco meses y no sabemos nada. de verdad que ha sido muy duro era un hijo que siempre estaba pendiente de su mamá de lo que necesitaba de sus abuelos de sus amigos no se merecía tenía una vida por delante era un muchachín era un niño era un niño que quería estudiar medicina y por pensar diferente como tal muchísimas gracias. vamos a escuchar ahora el testimonio de Damari Avendaño madre de Nelson Areval 22 años fallecido en Lara este año 2017 Buenas tardes muchas gracias por esta oportunidad no sabe lo difícil que sentarme aquí frente a usted para contarle nuestra verdad de mi hijo de su manera es el menor de cuatro hermanos con mucho orgullo con mi corazón muy triste con mis sueños destrozados pero con mucho orgullo se los presento el era de eso el era uno de mis más grandes amores no le voy a decir que era una maravilla del mundo no le voy a decir que era esto lo hace porque eso no es lo malo no le voy a decir que era el futuro era el mejor abogado que iba a ser el mejor abogado del mundo porque Nelson quería estudiar derecho estaba estudiando derecho empezó con informática y luego decidió que eso no era la carrera que lo buscaba y hizo que lo cambiáramos para el derecho él quería ser abogado no le voy a decir que iba a ser el mejor abogado del país pero si era un ser humano noble cuando se mueve no te preguntan cuántos títulos tienes no te preguntan cuántas propiedades tenías cuántos cargos tuviste ni cuántos para irse visitar sino que te llevaban a mirar y mi hijo tenía muy buen corazón cuál fue su error tatuar su tatuaje de Venezuela con un rosario aquí lo tenía y decidió irse a la calle a protestar y me dijo en mi casa ninguno protestamos todos somos de las personas que nos quedamos en casa y vivimos una situación y la toleramos él no él salió de la muerte y me dijo mamá así nos quedó el país que queremos tenemos que salir a la calle y tenemos que decirlo pero yo no quería que salieran porque yo vi mucho por las redes cuantas voces callaron y yo lloré con muchas que no los conocían yo lloré largas noches por un muchacho que yo nunca tomaba en mi vida lo he visto y nadie sabe que era un muchacho que saliera a protestar que no me decía morir y yo lloraba yo lloré por el mar el día que lo mataron y a mi hijo le quedaron siete días y yo no lo sospechaba simplemente en mi corazón de madre le decía que mi hijo no debe estar en la protesta porque corría un grave peligro y le dije lo que tú haces no es malo pero es peligroso porque lo mata si mi hijo estaba haciendo algo que a alguien no le gustaba no le conviviría porque no no lo detuvieron porque no se lo llevaron preso porque no le dieron un pie de una pierna si lo querían neutralizar solamente porque dispararle al cuello a mi hijo le dieron un disparo en el cuello aunque el minuto después que mi hijo haya fallecido el ministro dijo que mi hijo se había quemado con un mortero yo tengo el resultado de forense y se lo voy a decir mi hijo muere por traumatismo racimedular severo herido por disparo por disparo de arma de fuego ahora yo me pregunto el daño del recorrido de un disparo no sabe lo grande que es como nos afectaba no se llevaron a Nelson se llevaron sus sueños un mes de lo que él podía hacer más adelante por este país también se llevaron nuestros sueños se llevaron a nuestra vida emocional de nuestra familia esa vez que es no dormir igual como tú dormías no hay una gota ni una pastilla en tu cama para poder dormir por eso le dije que hubiese preferido que me lo pusieran preso porque no hubiese detenido no hubiese detenido en mi casa no hubiese salido más para que no me conectara ahora que no pudiera abrazar ahora que sabe lo que me queda además de esta foto me decía un rosario decapulario porque decidió salir con un rosario en la mano y decir mi escuela para salir a protestar porque no lo merecía porque no merecía que mi madre me diera para vivir como vivimos ahora que vivimos peor yo estoy aquí hoy porque quiero que Venezuela me oiga quiero justicia quiero la verdad dijeron que mi hijo se va a comer como un mortero y ya ustedes ven el resultado que tiene el resultado del juicio a mi hijo le pararon en el puente y le callaron su voz pero nosotros sus familiares que estamos aquí hoy somos la voz de él pedimos que se haga justicia que se diga la verdad y que nos muestren el rostro de quien nos va a asesinar eso no nos va a devolver ni lo voy a poder volver a abrazar ni lo voy a poder volver a llegar sorprendiendo mi casa pero si no va a devolver la tranquilidad de saber que Venezuela todavía se puede pedir justicia y se logra gracias toda nuestra solidaridad a la familia a su papá que hoy nos acompaña el día de hoy aquí Carmelina a toda su familia Mónica a la mamá de Armando Cañizales nuestra solidaridad y la lucha por la libertad para Cándida y para Jocasta y para los 391 presos políticos que hay en Venezuela cada testimonio nos inspira a seguir luchando cada testimonio nos recuerda que vivimos en dictadura que estos fallecidos fueron asesinados por hombres fuerzas del Estado hombres uniformados uniformados de militares y uniformados de Policía Nacional Bolivariana cada uno de los casos está así investigado por su familia investigado por el Ministerio Público y la verdad sale estos testimonios son objetivos estos testimonios son la descripción directa de la familia de la madre del padre de la hermana del hijo de cada uno de los presos políticos y asesinados en dictadura sexta sesión de la OEA esperamos justicia esperamos libertad y esperamos paz para Venezuela muchísimas gracias gracias a todos los que nos vemos en el próximo video